Esta noche tengo ganas de buscarla De borrar lo que ha pasado y perdonarla Ya no me importa el que dirán Ni de las cosas que hablarán Total la gente siempre habla Yo no pienso más que en ella a toda hora Es terrible esta pasión devoradora Y bella siempre sin saber, sin siquiera sospechar Mi deseo se vuelve Esta noche tengo Esta noche tengo Esta noche tengo Ganas de buscarla De borrar lo que ha pasado y perdonarla Ya no me importa el que dirán Ni de las cosas que hablarán Total la gente siempre habla Yo no pienso más que en ella a toda hora Es terrible esta pasión devoradora Y ella siempre sin saber, sin siquiera sospechar Mi deseo se vuelve Es unnoted tango Es unnoted tango Esta noche tengo Esta noche tengo Esta noche tengo Amén.